Bien, son las 8 horas y 5 minutos. Les damos paso ahora al candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, el ingeniero Henry Kronfle, además de expresidente de la Asamblea Nacional. Henry, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Les saluda Javier Méndez. ¿Cómo estás, Javier? Un placer saludarlo. Un saludo para usted y toda la audiencia. Para nosotros, de igual manera, Henry. Hace poco acabamos de ver esta nota periodística, la de que el Tribunal Contencioso Electoral negó la candidatura presidencial de Jan Topic. Ante eso, usted también se ha pronunciado, ¿no? Y ha dicho ya que le duele profundamente esta inhabilitación. Más que un político, ha mencionado, es un compatriota que busca un mejor futuro para Ecuador. Además de darle su solidaridad y, pues, que como todos los ecuatorianos, que anhelamos una democracia justa, Henry. ¿Cuál es su lectura respecto a esto? ¿Por qué se ha dado esto? ¿Y hacia dónde van las elecciones a partir de ahora, entonces? Bueno, el primero con mucha preocupación, porque era una persecución anunciada que tiene este condenable final. Y siempre hemos sido del pensamiento de que cualquier contienda electoral debe resolverse democráticamente en las urnas, y no con este tipo de leguleyadas. Lo que más preocupa es que es muy vergonzoso para el Ecuador que se viole la Constitución y las leyes, y se hagan los que tienen que hacerlas respetar exactamente lo contrario. Por eso me dolió muchísimo. Creo que las intenciones de Jan, como las del resto de candidatos, es tratar de resolver los problemas que nos ha dejado este gobierno, y que sigue profundizándose esos problemas. Y de ahí, que me ha dolido mucho, y espero que ese tuit que puse en protesta de esa violación de derechos haga conciencia en la ciudadanía que el país no puede continuar con esto. Ahora, Henry, pero esto de buscar solidaridad, o mencionar que más que un político es un compatriota que busca un mejor futuro para Ecuador, ¿aplica también para todos los demás candidatos, o existe una afinidad diferenciable con Jan Topic? Bueno, recuerde que Jan Topic fue candidato nuestro en la contienda electoral pasada. Lo conozco, es un hombre que tiene buenos sentimientos, que quiere sacar adelante al Ecuador, y me puedo referir en esos términos, porque conozco al Jan Topic no solo político, sino la persona, el ser humano. ¿Votantes, simpatizantes, quienes iban a votar entonces por Jan Topic, van dirigidos al social cristianismo, Henry? Mire, lo único que está claro en este país es que estamos oscuras, y que el Estado debería estar al servicio de los ecuatorianos, y no al revés, los ecuatorianos al servicio del Estado. Y lo que está claro es que no se pueden utilizar las instituciones públicas para resolver problemas personales, y sobre todo personales de políticos con poder, que ocupan cargos de alto poder. Yo ahorita no estoy para hacer una encuesta, ni para decir estos votos van para aquí o para allá, no creo que es el momento, el momento, eso lo decidirá la gente, el momento es darle a saber a la población de la alta preocupación que tengo, de ver que las cosas en el país, en el marco de la Constitución y de la ley, se están ir respetando. Ahora, y precisamente con eso, Henry, ¿por qué pasar de la administración legislativa a la política ecuatoriana, al Ejecutivo? Sabemos que también formó parte usted de una asamblea, a día de hoy aún cuestionada también, cómo cambiar esa percepción o realidad que vive también nuestra política. Bueno, salí del poder legislativo porque a mí no me llama el poder, estaba en el primer poder del Estado presidiendo el primer poder del Estado, a mí me llama el servicio. Y cuando usted escucha a la gente, porque Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y escucha a decenas de miles de personas que iban a la Asamblea Nacional en busca de respuestas ante los graves y urgentes problemas que tenían y que siguen teniendo, entonces uno se da cuenta que el problema radica en la falta de ejecución, el 90% de los problemas radica en la falta de ejecución del gobierno. De ahí mi decisión de tratar de resolver esos problemas a las familias ecuatorianas a través de candidatizarme y si Dios quiere ganar la presidencia de la República para poder resolver estos problemas. Bien, y antes de darle paso ya a nuestra compañera Stephanie Granja, Henry, usted ha mencionado precisamente que el camino que está tomando el gobierno de Daniel Novoa para sacar adelante a nuestro país no está dando resultados. ¿Cómo va a empezar un posible gobierno de Henry Kronfle para empezar a darle un giro a toda la situación que está viviendo en distintas áreas nuestro país? Si hacemos más de lo mismo no vamos a poder tener resultados diferentes. Aquí hemos pasado de la pandemia del COVID-19 a la pandemia de la inseguridad, a la pandemia de la oscuridad, ahora a la pandemia de la tragedia productiva económica y de desempleo del país, ahora a la pandemia de aplanar y de irse en contra de todo lo democrático. Esto no puede continuar. Entonces, lo primero que hay que hacer es revertir eso, si Dios quiere, y eso lo tiene el pueblo en las manos con su voto, que es el mandante, para poder revertir esta situación. El primer acto de corrupción es postularse para un puesto en el que usted no está preparado para ejercer, y el segundo acto de corrupción es cuando llega ese puesto a hacerse sorprendido por los grandes problemas. A mí no me sorprenden los grandes problemas, los conozco, he escuchado a la familia ecuatoriana y resolviendo los problemas de la familia ecuatoriana, con fuerza, pero con mucho corazón, con mucho corazón y con mucho amor, vamos a poder sacar este país adelante. Bien, 8 de la mañana y 11 minutos, buenos días, candidato Kronfle, le saluda Stephanie Granja, gracias por acompañarnos aquí en Unoticias. Bien, en cuanto a la crisis energética, Ecuador sufre nuevamente un aumento en los cortes de luz, y esta vez de hasta 12 horas. ¿Qué soluciones propone ante esta crisis que afecta gravemente al empleo, educación y salud? Gracias por su pregunta. Primero, hacer un poco de claridad dentro de la oscuridad, y que hemos llegado a este problema por la falta de acción de este gobierno. Desde que se tenían los informes hace un año atrás, en noviembre, no se hizo nada para recuperar el parque termoeléctrico. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar las 21 centrales termoeléctricas de manera urgente que puedan aportar 550 megavatios a la red interconectada. Lo segundo, lo que vengo diciendo hace tiempo atrás, y esto es en paralelo, dicho sea de paso, no estoy haciendo un orden específico. Lo segundo es negociar con Colombia. Vengo diciéndolo desde el año pasado, si se hubiera hecho esa negociación, inmediatamente se hubiera asumido el poder. Ese contrato que nos ofrecían en ese tiempo era por dos años. No tuviéramos el problema que tenemos porque querían ofertarnos 450 megas de energía. Entonces, hay que buscar ese contrato con Colombia. Tercero, traer las barcazas que sean necesarias. No una de 100 megavatios que no producen, hay veces 12, hay veces 40. Se hablaba de una segunda barcaza, después se dejó esa idea y se dijo que se iba a arreglar esto con generadores móviles. Recuerde usted lo que se dijo. Bueno, hay que traer esa barcaza y hacer que la que esté ahí funcione. Cuarto, hay que liberar las licencias ambientales de los 780 megas en proyectos que ya están presentados por la iniciativa privada y que es con financiamiento privado, en donde los tenían entrampados la falta de gestión del Ministerio de Ambiente para liberar las licencias ambientales. Recién días licencias ambientales con la nueva ministra se han liberado, imagínese, dentro de esta urgencia. Y quinto, resolver el problema de manera estructural. Claro, como lo hemos venido diciendo, el privado puede, tiene que poder generar cualquier monto de energía sin techo, sin límite y venderle a otro privado y pagarle el peaje al gobierno. Pero si usted espera que usted venderle al gobierno, que el gobierno le venda a otro privado, cobre el gobierno y le pague, usted nunca va a cobrar ese generador. Porque si no le pagan a los hospitales para las medicinas oncológicas, a las dializadoras, peor le van a pagar a un generador de energía. Bien, aparte de la crisis energética, también está el tema de la inseguridad. Ni la declaratoria del conflicto armado interno, ni el denominado Plan Fénix, han logrado revertir esta situación de violencia y criminalidad en Ecuador. En ese sentido, ¿qué propuesta plantea el PSC? Sí, porque este es un gobierno nini, que ni entiende, ni gobierna, ni resuelve. Por eso es que no vemos que ni la oscuridad, ni la pandemia y la oscuridad la pueden resolver, ni la pandemia y la inseguridad, ni la pandemia del desempleo, ahora ni siquiera el tema democrático. ¿Qué propone el PSC, Héctor, en cuatro ejes? Uno, la delincuencia internacional, justamente es internacional y requiere de ayuda internacional, integración de bases de datos para controlar los carteles, los grupos delincuenciales organizados con los países vecinos, el control del mar, el control de las fronteras terrestres, el quitar los pasos clandestinos en la frontera, el tener drones en la frontera, el tener escándales en los puertos, el tener reconocimiento facial en los aeropuertos, políticas de migración de visas. Eso en el ámbito internacional, para darle un ejemplo. En el ámbito de la delincuencia que nos quita el sueño a todos los ecuatorianos, que es el homicidio, o sea, el asesinato, el robo, la violación, el secuestro y la vacuna. Y dicho sea de paso, la vacuna es no solo negocio, ahora también en las casas. Esos delitos que son los más frecuentes en Ecuador requieren primero de patrullaje preventivo por cuadrantes en todas las ciudades del país. Y para eso hay que dotar a la policía con camionetas, con diésel, con ranchos, o sea, con comida, con chalecos, con cascos, con armas y con balas. Luego, inteligencia y contrainteligencia para identificar a dónde están los criminales que hay que atrapar. Y luego, y quizás una de las cosas más importantes es el control de las cárceles, porque no es posible que este Estado, que es un Estado débil, que no tiene creabilidad, que nos miente todos los días, que ni siquiera puede controlar los cortes de luz, no pueda controlar una cárcel. Eso ya es una vergüenza como país, que un Estado no pueda controlar la cárcel, y sigan siendo centros de operaciones. Y luego, hay que controlar esas cárceles. Luego, el tercer eje radica en ir contra los delincuentes de cuello blanco, jueces y fiscales corruptos, que después de haber hecho los operativos, haber hecho el patrullaje y haberlos metido en la cárcel, los sueltan como que si fueran cuartos de hotel. Y nadie sanciona a estos corruptos de cuello blanco, jueces y fiscales, que los dejan salir a los delincuentes de la cárcel con el alto costo que tiene para el Estado. Entonces, hay que meter presos también a esos jueces y fiscales, y sancionar a quienes no sancionan, a esos jueces y fiscales en el Consejo de la Judicatura. Y por último, la rehabilitación como una arma preventiva. No puede ser que los jóvenes que están en la calle, entrando en el mundo de las drogas, no tengan alternativas, no tengan canchas deportivas, no tengan programas de educación, no tengan oportunidades para trabajar en talleres artesanales, etc. Entonces, hay que hacer toda una política también preventiva, atada al deporte para sacar a la juventud de las calles y darles vida, que es lo que necesitan. Henry, usted ha mencionado lo de la función judicial, que ha sido señalada, claro, está como parte del problema de la inseguridad y por el nivel de corrupción que también se ha ido descubriendo. ¿Qué otras reformas se impulsaría para el sistema de justicia de nuestro país? Hace pocos días entrevistábamos a otro candidato presidencial, a Iván Saquicela, y mencionaba que la Asamblea y los sectores políticos han pretendido reformar el COIP para permitir la revisión del caso Sobornos y casi condecorar al expresidente Wilman Terán, expresidente de la Judicatura. Además, Icono mencionaba de la corrupción judicial del país. Pero le pregunto nuevamente, ¿qué reformas realmente aterrizables se pueden impulsar para este sistema de justicia tan corrompido? Me da pena que Iván Saquicela hable semejantes cosas cuando fue el presidente de uno de los poderes del Estado. Se ve que no existe un entendimiento de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Yo le voy a hablar como expresidente de la Asamblea Nacional y como candidato a la presidencia. Todas las reformas al COIP están presentadas. Unas fueron aprobadas porque no lo quisieron aprobar en la Asamblea para que se apruebe más rápido a través de la consulta popular que se hizo en el mes de abril. Y se aprobaron ahí algunas reformas. Por ejemplo, que no hayan beneficios penitenciarios para delitos execrables, deleznables. Que se incrementen las penas por reincidencia dentro del mismo delito. Que se incrementen las penas en ciertos delitos que están siendo repetitivos en el marco del país. Y una serie de cosas que no voy a entrar en todos los detalles. Yo personalmente les he presentado el proyecto de ley para que la violación sea un delito imprescriptible en el Ecuador. Porque habían violadores que se manejaban artimañas en el marco de la justicia, en compinches con jueces y fiscales corruptos, en donde prácticamente se vencían los plazos y seguían en las calles libres porque ya se había vencido el plazo de la acción. Y estaban esos violadores libres. Por eso la violación presentó un proyecto de ley de reforma del Código Orgánico Integral Penal para que sea imprescriptible. Pero más allá de las reformas legales, aquí lo que se necesita es una mano dura contra la inincuencia. Apoyo a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y una depuración, esto va para Iván Saquicela, una depuración del sistema judicial que el país es evidente y lo ha visto que es uno de los poderes más corruptos que tiene el Estado, en donde se dan sentencias espurias, se dejan pasar los tiempos para que pasen los delincuentes a las calles nuevamente sin ninguna sanción porque prescriben los tiempos y una serie de artimañas. Ahí es donde hay que trabajar profundamente también en el sistema judicial. Ahora pasemos a otro tema, a otra arista, Henry. El sector económico, el tema económico de nuestro país también es algo bastante preocupante. ¿Acudirá usted a los organismos internacionales de crédito o también sabemos que para gobernar y combatir la delincuencia se necesita dinero? ¿Cómo enfrentar entonces este déficit fiscal millonario que tiene el país? Mire, hay que hacer varias cosas para mitigar el problema de la falta de dinero de la familia ecuatoriana. ¿Cómo se consigue la plata afuera? Con credibilidad, con confianza, con un gobierno duro que genere la confianza en el mercado internacional. Sí, primero hay que atender la deuda social antes de pagar a los tenedores de bonos que normalmente son nacionales disfrazados de extranjeros. ¿Cómo es posible que si usted no paga un bono afuera nadie va a morir? Pero si usted paga un bono afuera muere gente, mil personas, hasta lo que va del año más de mil personas por falta de diálisis. Entonces, hay que reestructurar esa deuda externa para pagar la deuda social en salud, en educación, en seguridad y en infraestructura. Eso es lo primero como concepto. Lo segundo, si usted pide prestado dinero afuera y paga la deuda social adentro, no incrementó la deuda. Lo que está pasando es el problema de adentro afuera y con un plan de pago y con un valor fijo y uno variable usted puede solventar ese problema a largo plazo porque, como le digo, los grandes fondos que le prestan al Ecuador no le significan mucho la deuda que tiene el Ecuador con ellos. Tercero, hay que devolverle el dinero a la familia ecuatoriana de varias formas. Devolviendo el bono solidario para la gente de la tercera edad, para la gente vulnerable, para la gente que no tiene empleo, para la gente que tiene una enfermedad catastrófica. Segundo, hay que pagar las pensiones de jubilación que sean por lo menos el salario mínimo vital, no pensiones de jubilación que conozco hoy en día de 80 dólares, 60 dólares, imagínense, es una barbaridad. Tercero, hay que subir los salarios en el Ecuador y ya vamos a hacer una propuesta puntual de la subida de salarios. Y cuarto, hay que bajar impuestos. El IVA tiene que bajar del 15 al 12 y al 10. Hay que quitarle todo el IVA a todos los productos de la canasta básica, a todas las herramientas agrícolas, a todas las herramientas perdón, los insumos médicos y a todos los repuestos en una canasta básica de repuestos para motos, vehículos livianos y pesados para el transporte en el país y para el sector de la pesca. Y cero impuestos al sector turístico excepto impuestos a la renta cuando lleguen a tener renta para fomentar el turismo. Todo esto basado en que vamos a resolver también en paralelo el tema de la inseguridad como lo he explicado y el tema energético como lo he explicado. Henry, parte del problema también en nuestro país se debe a la falta de empleo y de la falta de oportunidades a jóvenes. Sabemos de mucha migración a varios países a falta de precisamente esas oportunidades. ¿Qué se va a hacer específicamente para generarlo? Empleo se genera de dos partes. Primero, hay que reírse del político que diga voy a generar un millón de empleos como que si el empleo se genera por decreto. Ya basta de politiquería de mentiras estamos hartos de las mentiras estamos indignados los ecuatorianos en mentira tras mentira tras mentira lo primero cómo se genera desde el sector público empleo cambiando totalmente la estructura del presupuesto general del estado hoy de 35.500 millones que es el presupuesto general del estado al año 350 millones van para la obra de infraestructura y para los servicios es decir le devuelven uno de cada 100 dólares al ciudadano lo que hace que el ciudadano trabaje para el estado en vez del estado trabajar para el ciudadano eso cambia eso va a cambiar en mi gobierno cómo va a ser esto vamos a reestructurar un presupuesto base cero cuál es la necesidad de educación salud seguridad e infraestructura y ese monto de infraestructura tiene que llegar a niveles de 15.000 20.000 millones de dólares porque eso es lo que primero hay que hacer en el país y entonces generar el empleo a través de la obra pública desde el lado privado la integración comercial los incentivos a las empresas la certeza y la seguridad jurídica van a coayudar a reduciendo los impuestos que la gente tenga más dinero en su bolsillo para que la gente pueda comprar las empresas vender y por lo tanto tributar invertir y generar el empleo consecuencia vamos a apuntar al crecimiento económica no a la exacción al bolsillo de la gente vamos a apuntar a bajar impuestos para crecer no a subir impuestos para hogar cada día que hay más estado y menos familia cada día el estado es más despilferrador y la familia se tiene que ajustar más el cinturón cada día el estado tiene más libertades y los ciudadanos tenemos menos libertades cada día el estado hace lo que se le da la gana y las familias ecuatorianas están esclavizadas tratando de ver cómo sobreviven en un alto costo de la canasta básica sin salud sin educación y sin seguridad y ahora sin luz entonces y sin empleo entonces señores esto tiene que cambiar 180 grados de manera urgente y el cambio está en las manos de la gente ahora enfermera Henry y precisamente en el ámbito de la salud no la falta de atención médica oportuna ha cobrado la vida de más de mil pacientes con insuficiencia renal en lo que va del 2024 y esta crisis pues se debe a que el ministerio de salud pública adeuda aproximadamente 160 millones de dólares mientras que el IES debe cerca de 95 millones que plantea ante esa grave situación dejar de pagar los bonos afuera para pagar primero el sistema de salud reajustar el presupuesto general del estado para priorizar la salud antes de 5 millones de dólares en publicidad y en pauta para imagen del gobierno que es lo que se está gastando ahora millones de dólares en publicidad y en pauta de la imagen del gobierno respetar la constitución y la ley en donde se establece que 5% del presupuesto tiene que ir para el tema de salud dotar a los hospitales y hacer un decreto de emergencia urgente apenas uno llega un decreto de emergencia para el área de salud para resolver el problema ya sea el estado contratando y pagando la atención de los ciudadanos en el sector privado pero darle soluciones hasta que se puedan recuperar los inventarios y rescatar la infraestructura pública que está hecha a pedazos porque ni siquiera no hay medicinas no hay equipos no hay citas no hay médicos los centros dan ganas de llorar cuando usted va a los centros de salud no hay atención médica esto es un desastre un decreto de emergencia para recuperar el sistema de salud inyectando como le digo dinero y buscando soluciones rápidas como las que acabo de mencionar hasta arreglar el problema general Henry Nott y también esta deuda del ministerio de salud con Solca también sigue pendiente ¿no? en este sentido en concreto ¿cuál es la solución? pagarla pagarla esa es la solución no hay otra por eso le digo y cómo se paga como le he dicho primero priorizando la deuda social sobre los tenedores de bonos que normalmente son nacionales disfrazados de extranjeros y si es necesario salir a prestar dinero afuera para pagar esa deuda sin incrementar el endeudamiento total del país pero cuando se deja robar también la plata alcanza entonces hay que ponerle mano dura a la corrupción dentro del marco del Estado quitar los contratos ocasionales que no conllevan indemnización y dejar al sector público con la burocracia formal que requiere para trabajar pero no con los piponajos que son actos de corrupción y pasando un poco pues al tema de la educación también la violencia el acoso el reclutamiento de niños y adolescentes para grupos delictivos marcan un escenario complejo para los colegios que están en un estado de alerta constante qué proyectos medidas implementaría para mejorar el sistema educativo tres ejes claros y concretos el primer eje la educación a través de la estimulación temprana los niños recién nacidos no importa qué familia venga si una familia rica o pobre o lo que fuere esos niños tienen que tener primero alimentación o sea garantizarles la alimentación a través de combatir y erradicar la desnutrición infantil crónica eso hacer centros de estimulación temprana a nivel nacional para que puedan llevar las familias en todo el país a sus niños a estos centros de estimulación temprana luego vienen los 12 años llamémoslo así de la primaria secundaria etcétera esos 12 años antes de la universidad esos 12 años hay que homologar los servicios de educación no puede ser que hoy una escuela rural pública fiscal sea la peor educación frente a una escuela urbana privada entonces hay que tener computadoras hay que volver a repartir tablets que ya se ha dejado de hacer eso los libros de texto pizarrones techos en las escuelas rurales y sobre todo en las escuelas fiscales hay muchas escuelas sin techo sin batería sanitaria y luego la capacitación de los docentes en donde se homologa la educación y se la hace de vanguardia porque hoy es de retaguardia que inclusive tiene vicios políticos ideológicos eso hay que quitar la educación no puede tener vicios políticos ideológicos y necesitamos un pensión de educación de tecnología y eso se puede homologar la educación a través de plataformas digitales en donde un profesor de primer nivel imparta 50 60 escuelas la clase para poder homologar la educación luego viene la universidad ahí tenemos varios problemas 128 mil alumnos no pueden estudiar y 64 mil alumnos no pueden estudiar lo que quieren estudiar y ahí hay que incrementar las becas los programas de intercambio internacional la educación a distancia también con plataformas digitales la contratación de universidades públicas que puedan atender en línea los requerimientos que hoy tienen los ciudadanos y que no los pueden obtener en las universidades estatales dotar con recursos a la educación del país por supuesto todas estas cosas hay que trabajarlas para que los chicos puedan estudiar también las carreras de tercer nivel técnicas también necesitan tener certificados del ministerio de educación las carreras artesanales que también sean certificadas por el ministerio de educación entonces todo este tipo de cosas va a mejorar la educación en el país y va a procurar a generar empleo con profesionales que están saliendo en el mercado laboral Henry en cuanto a en otro tema en cuanto a su eventual gobierno ¿cuál será el rol de su vicepresidenta Dayana Paz Leino y también analizando el que las funciones de los vicepresidentes han sido ambiguas ha dado eso paso a temores suspicacias incluso a paranoias de sedición si no hace solamente hace falta ver los últimos gobiernos ¿no? de Dahic a Verónica Abad vicepresidentes incómodos desde el regreso de la democracia ¿cuál va a ser la función de Dayana Paz Leino bueno déjeme explicarle que yo a Dayana Paz Leino tengo un gran respeto un gran cariño he trabajado con ella ocho años en la comunidad y yo soy de la idea que no es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer yo creo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de una gran mujer hay una gran familia mi respeto absoluto primero para las mujeres mire lo que está pasando hoy con la violación constitucional que se ha dado con el tema de Verónica Abad en donde más allá de que no es santo de mi devoción la señora ni comparto ideología con ella una funcionaria de tercer nivel del ministerio del trabajo suspenda a la vicepresidenta de la república una barbaridad jurídica por donde la quiera ver inconstitucional además pero el rol de Dayana Paz Leino es muy claro yo he hablado con ella la educación superior ella viene de una familia de educadores su padre ha sido ex ministro de educación de otro gobierno y además ha sido rector y canciller de varias universidades y Dayana maneja lo que es el centro de formación política del partido entonces en materia de educación superior Dayana va a encargarse de eso dos plásticos de un solo uso ella trabajó fuertemente en el Ecuador entonces en materia ecológica ella conoce muy bien lo que hay que hacer y el cuidado de las fuentes hídricas tres ella aprobó la ley pancita llena en la asamblea nacional ella está trabajando con los bancos de alimento ya en Guayaquil y San Morondón y se debería hacer esto a nivel nacional para combatir la desnutrición crónica infantil y cuatro ella tenía el programa amiga no está sola aquí en Guayaquil que lo queremos proyectar a nivel nacional para que sea esa línea de ayuda frente a la violencia contra las mujeres y para poder atender a esas mujeres que han sido violentadas y a sus familiares y darle ese confort esa esa terapia que se necesita y esa ayuda después de haber sufrido un episodio de violencia a la mujer entonces esos cuatro ejes por el momento son los ejes que hemos conversado para que ella los atienda directamente y por otro lado su equipo de trabajo en sectores claves como energía educación precisamente economía seguridad ya los tiene pues decidido mire eso es una pregunta que hay que tener mucho cuidado que he estado conversando con mucha gente muy técnica todos los sectores va a tener gente técnica especialista en el área yo no puedo concebir por ningún motivo un partido político que gane las elecciones y que se quiera acaparar al estado como que si solo los miembros del partido político son los dueños de la verdad para el manejo del estado eso para mi no va como empresario voy a manejar un gabinete de gente de excelencia de gente pro pero de gente calificada como los que más en cada área específica para que no pase lo que está pasando ahora de un gobierno improvisado del ñaño del compadre del amigo de la amiga eso no puede ser de la falta de experiencia de la primera chamba eso no puede ser mire las consecuencias de lo que está viviendo del país eso conmigo no es va a estar la gente más proba experta calificada sí juventud por supuesto pero también experiencia por eso mismo la pregunta Henry no porque acabamos de saber también que el gobierno pues ya ha nombrado a Zaira Moya como la nueva vicepresidenta encargada luego también se ha designado a José de la Gasca como ministro de gobierno en una inestabilidad política que expande cada día en este gobierno imagínese imagínese como que si el presidente puede designar la vicepresidenta así aquí se rompe la ley y la constitución a cada rato y eso es el peligro más grande por eso yo no hablo de personas yo hablo de conceptos esto no puede continuar así por ningún motivo que se violente la constitución como se está violentando en este fin de semana han habido dos episodios el de la vicepresidenta y el del candidato tópico y esto es una vergüenza no solo para los habitantes del Ecuador sino una vergüenza internacional ver que aquí se rompe el estado de derecho y no pasa nada eso es justamente lo que hace que se vaya la inversión y no venga y la poca que está también se retire del Ecuador lo de que Henry Kronflay y Diana Pazley no lleguen a una eventual segunda vuelta ¿cuáles serían las alianzas? ¿lo tiene pensado? o si no también ¿cuál es el futuro político de Henry Kronflay? no, no vemos ese escenario le digo con toda sinceridad estamos muy fuertes en este momento y estoy seguro que vamos a contar con el pueblo ecuatoriano uno nunca puede pensar lo que no va a suceder y si llegase a suceder en ese momento se piensa hoy estamos pensando en que vamos a estar en la segunda vuelta electoral y vamos a ganar la elección bien candidato Kronflay por cuestión de tiempo tenemos que finalizar la entrevista no sin antes agradecerle por acompañarnos aquí por Cato Media y por Unnoticias gracias gracias a ustedes por la invitación un abrazo muy cariñoso bien 8 de la mañana y 35 minutos nos va a...